Mensajes de paz Este mensaje de la paz es a la reconciliación, es al diálogo, pero un diálogo con respeto, con tolerancia, con la identificación de uno y otro, con escuchar, principalmente eso, con escuchar lo que cada uno de los factores tiene que decir. No hay camino para la paz, la paz es el camino. Gandhi Mensajes de paz Telearagua, televisión con valores